Bueno, la verdad que gran satisfacción, invitación de Milito, y esto habla la Clara en 61 años de andar en los escenarios y en el camino del mundo chamamecero, la humildad de los grandes de darle la posibilidad a un pichón que está empezando a dar sus sus primeros aleteos para tratar de encontrar el oído y el mejor lugar para lidarse que es el corazón del pueblo chamamecero. Lo mejor que tenemos los musiqueros. Maestro, fuerte un aplauso. Que Dios los bendiga y los proteja y los conserve por muchos años más. Muchas gracias, queridos amigos del Chaco. Aquí estamos, nacido para el Chaco, así que vamos a seguir clinándonos. Marca Cardoso, Cardoso de los puros todos los hijos de Emiliano, así que feliz en este camino y como un músico festeja con su instrumento, con sus hijos, con nuestro chamamecero, lo mejor que tenemos del mundo. ¡Vamos Cardosito para Rato! ¡Vamos Cardoso! ¡Vamos Cardoso! ¡Vamos Cardoso! ¡Vamos Cardoso! ¡Vamos de Caracol, Westf tender,anza! ¡Vamos Cardoso y libero! ¡Vamos Cardoso. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Aplausos